En el dictamen que se votará mañana en comisiones de San Lázaro, ninguna evaluación tendrá efectos en la permanencia de los maestros en sus plazas. Se deja en claro que habrá procesos de selección y que los nombramientos derivados de estos procesos sólo se otorgarán en términos de la ley. Sin embargo, la oposición no está de acuerdo con un artículo transitorio, el 16, porque considera que podría abrirle la puerta al viejo régimen, ese donde la mitad de las plazas de maestros eran otorgadas por las secciones del sindicato con criterios clientelares, sin control de la calidad de los contratados. La CENTE exige que la condición laboral del magisterio quede así, en el apartado B de la Ley del Trabajo. Bueno, pues veremos qué es lo que se hace en las próximas horas, qué redacción es la que acuerdan los diputados con la CENTE, a ver si se dan los votos de la oposición, en fin. Imagen Noticias con Ciro Gómez Leiva, lunes a viernes 10.30 pm, participa en Imagen Televisión.